Por ningún motivo, mi bien, te he de olvidar. Aunque no me sepas querer, yo te he de amar. Ahora sufro, no te lo niego, yo fui culpable. Si no vuelves, yo no te culpo, tienes razón. Por confiar en otros amores, ya te he perdido. Por pensar que no me olvidabas, ya te perdí. Sin tu amor, te juro, mi bien, que he de morir. Si no vuelves, sé que sin ti no he de vivir. Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches que jugaste nunca dejar de ser mi querer. Sin tu amor, te juro, mi bien, que he de morir. Si no vuelves, sé que sin ti no he de vivir. Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches que juraste nunca dejar de ser mi querer. Y ya te rapidly dá Muchas gracias.